Por si acaso, estamos hablando de 33.5 millones de metros cúbicos. Allá tenemos un descenso del 50%. El descenso, si ustedes ven los ingresos, los ingresos por regalías en el departamento. En el 2014 teníamos 528 millones de dólares y el 2022 se ha cerrado con 152 millones de dólares. ¿Cuánto ha ejecutado YPFB en presupuesto en los últimos 17 años? Por favor, ustedes pueden ver aquí el pico. En el 2006 teníamos un presupuesto de 812 millones de bolivianos. Ha ido subiendo, perdón, de dólares. El pico más alto ha sido el 2014 con 10.838 mil millones de dólares. La sumatoria total de estos, del 2016 al 2022, 17 años, estamos hablando de 101.458 mil millones de dólares. ¿A cuánto equivale esto? Para que tengan ustedes una idea. Equivale a 7 veces nuestras reservas internacionales metas cuando en el 2014 estas eran de 15 mil millones de dólares. O sea, 7 veces ese monto para que tengan una idea. Por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que YPFB en estos 17 años ha gastado poco más de 101.458 mil millones de dólares. Pero acá para que ustedes vean cuánto significa que ha estado gastando por día YPFB. YPFB ha estado gastando el 2006, a la fecha, si sacamos un promedio de 17 años, 16 millones de dólares por día. Para que tengan una idea, ¿cuánto han sido las regalías en mayo de la gobernación? 36 millones de bolivianos. O sea, 3 meses significa un día de gasto de YPFB. Por favor. Esto es muy importante. ¿Cuánto es el presupuesto de este año? Porque uno diría, han bajado los ingresos, ha bajado la producción, ha bajado todo. Y este año, ¿cuánto es el presupuesto de YPFB? 64 mil millones de bolivianos que equivale a 9 mil millones de dólares. ¿Cuánto es la inversión en exploración para este año? 323 millones de dólares. O sea, solo el 3.5%. No es nada. Por eso estamos como estamos. Ahora, estos 9 mil millones de dólares de presupuesto de esta gestión 2023, por favor. La siguiente. ¿Cuánto significa el gasto de este año por día de YPFB, por favor? 25 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Estás hablando prácticamente... 36 millones de bolivianos, les comenté que son así nuestras regalías en lo que han disminuido, ¿no? 25 millones de dólares diarios que gasta el YPFB equivale a 5 meses de regalías para los tarjetos. Por día, gasta eso el YPFB. Por lo tanto, con la actual política hidrocarburífera, todo ha disminuido. Las reservas, la producción, las exportaciones y nuestros ingresos. ¿Qué es lo único que ha aumentado? El gasto. El gasto discrecional que nos tiene acostumbrados YPFB y el actual gobierno, y lo que yo les pido es que es hora de ser más serios con el gasto. No podemos seguir así, ya que tenemos un elevado déficit fiscal actualmente en el país, y ese déficit es prácticamente ocasionado también por ese gasto excesivo de YPFB. Entonces, vamos a ver que la actual crisis económica que estamos viviendo, uno de los principales causantes es YPFB, debido a la falta de divisas, de dólares, justamente, ese elevado déficit fiscal que le ocasiona a esta empresa al Estado la corrupción, etc. Entonces, quería un poco explicarles, porque mucho se habla de la bonanza, mucho se habla de lo que sabemos que ha bajado la producción, etc., pero no hablamos del gasto. Solo que este año 9.000 millones de dólares el presupuesto de YPFB es casi el mismo que en 2014, cuando estábamos en bonanza, que era de 10.000 millones de dólares. O sea, yo quisiera saber cuál es el criterio para que YPFB tenga semejante presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Así, reactivamos Tarija. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Zucca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado, con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos, futbolín, mesa de hockey, ping pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!